¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Es la voz de Eternué! ¡Ellí! ¡Ellí! ¡Mi sa que esternotesce de nuevo! ¡Ellí! ¡Ellí! ¡Oh no! ¡Es la vez que ella se chiega! ¡Ellí! 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 ¡Nemus! ¡Qué bien! ¡Ellí! ¡Señor! ¿Está bien? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Oh! ¡Aima! 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 ¡Oh! ¡Aima! Ellie Ojo, ojo, mislim da će kihnuti Ellie O ney? Yatırı vratı kumru ne işsah? Ellie geldi Ellie? Olamaz! Galiba yine hapşıracak Yatırı Ellie? O raju, chyba znowu kihnie Ellie? Trời, bác nghĩa lo sắp rồi Ellie? Opsi Ellie? Yo, yo, mislim da çona kihnuti Ellie? 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 Aray, babaray! Nain, nain! Lata'a Ellie pere se çhingkne vaaliyahe! Ohohohoho! Vaja! Jajaja! Oh cielos!